¿Cómo nos están pasando? ¿Bien? Espero que estén disfrutando. Los chicos están pasando, unas actuaciones increíbles. Así que ahora vamos a hacer algo especial con mi hermano Joel. Vamos a tocar una canción en portugués. Y bueno, acá van a tener la letra para un poco seguir lo que vamos a estar cantando. La canción se llama 24 horas con Jesús. ¿Amén? Así que te animo a que estés escuchando la letra. Es muy hermosa, es una canción muy linda. Estábamos de vacaciones con mi esposa Romina. Y encontramos una señora que estaba vendiendo unos CDs. Se lo compramos. Bueno, nos habían dicho obviamente que era un CD de música cristiana. Y nos enamoramos de esta canción, esa es bellísima. Así que aprendí a cantarla. Espero cantarla bien. Así que vamos a darle con todo acá en nuestro hermano Joel. ¿Amén? Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!